Cristina Pérez, ¿cómo anda? Bueno, lo de doctor acá, decilo bajito, porque estoy rodeada de... De doctores, de verdad, ¿no? Sí, les cuento la situación. A ver, les cuento la situación. Estoy en el patio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que fue el primero de Latinoamérica. Mirá. Grosso. Pero, ¿por qué estoy en el patio? No solamente porque está el móvil en el patio. Acá tengo el móvil instaladísimo. Sino porque estoy haciendo la previa de la sorpresa que les vamos a dar a los chicos. Entonces no me tienen que ver ahora. Estoy escondiéndome de los chicos porque metimos unas casas con juguetes cerca de la guardia. Entonces cuando arranquemos el programa vamos a ir para ahí y les vamos a dar regalitos. Así que bueno, va a ser toda una historia. Me encanta. Pero bueno, queríamos... A ver, de verdad, sacar la radio a la calle, integrarla con la comunidad, no es poner solamente el estudio en un lugar y salir desde otro lugar. Sino me parece que es también generar estos momentos. Acá la gente está súper apasionada porque le ponen mucho amor al hospital, porque le ponen mucho amor a atender a los chicos. Es un hospital de nivel 3. Así que bueno, vamos a tratar de que tenga sentido y que en este Día del Niño, Rivadavia logre buenos momentos para los chicos que hoy por ahí llegan con una historia, no sé, de algún dolorcito, de alguna enfermedad seria o de esas cosas que, bueno, que los padres tienen que enfrentar y no hay nada más horrible que ver a tu hijo enfermo. Así que vamos a tratar de que por lo menos eso cambie un poquitito. No va a haber nada más fuerte para un padre que se enferme a su hijo, porque aparte va contra la naturaleza eso. Pero bueno. Olvidate, olvidate. Por eso estamos ahí bancando la parada. ¿Qué le dirías vos, Cris, a tu Cristinita de 10 añitos o de 5 o de 6? Tenés ahí un WhatsApp. ¿Qué le mandás? Sabés que ella sabe que estoy muy conectada con ella porque lo que soñaba de chiquita no dejó de buscarlo y todavía siente esos sueños vivos. Y cada día que se concreta lo que yo soñaba de chica digo, ¡ay, lo logramos! ¡Qué bien! Me parece que es por ahí y que lo que tenemos que mantener desde nuestra infancia son las ganas de soñar, la capacidad de asombrarnos, la esperanza en el futuro. Porque viste que cuando uno va creciendo el futuro parece más corto, hay que sentir todavía el futuro vivo como cuando uno es chico. Y saber escuchar a los chicos que tienen maneras de hacernos sentir que todos podemos aprenderlo de nuevo. Y te dan futuro los chicos, viste, cuando hablas con un pibe te da la sensación de que hay un porvenir mejor. Después te he hecho acá contra la realidad. ¡Re! Así que, bueno, me parece que... ¿Y vos qué le dijiste al pequeño Lucas? Que compre cripto. Espera 2008 cuando salió el Bitcoin y que compre mil. Comprá mil cripto. ¡Me va a estar! ¡No, no sé qué le diría! ¡Qué rápido que sos! ¡Ay, sí! ¿Sabés qué? Yo nací en el 1981. Tendría que haber esperado ponerle unos 25 añitos y que esté ahí atento cuando abran la cripto para comprar. Y ahí estaría en una isla que estaría en Maliba arriba de un bote. ¡Qué gracioso! ¡Nah, que viva feliz! Viste que la vida muchas veces te va llevando por caminos que hacen que uno no viva con la plenitud que le gustaría. Igual te voy a decir una cosa. Eso que está diciendo que seas feliz... Sí, lo puedo hacer ahora. No, no, no. Te lo debe estar diciendo el nene ese a vos. Claramente. No, no vos a él. Porque ese nene era feliz. Va a estar un cambio, Luke. Exactamente. Hay una... Después les voy a recomendar a todos. A mí me gusta mucho Dolina. Siempre lo escuché. Él hace una ópera. No es una ópera, es una opereta, digamos. Que se llama Lo que me costó el amor de Laura. Y la primera parte termina en un diálogo de él con el Dolinita de los 10, 15 años. Y está bueno lo que le dice el Dolinita al chico. Búsquenlo que está en YouTube. Lo que me costó el amor de Laura. Escuchame, Cris. Tenemos que hacer un pase corto porque vos tenés un montón de trabajo ahí. Dale, dale, dale. Te deseo de verdad. No pudimos hacerlo de la picada. Hoy Cristina está despidiendo. Despidiendo sus 50 años. ¡Vamos, Cristina! Arranca la noche de su cumpleaños. Mándenle mensajes. Es una gran mina. Re buena persona. Gran compañera. Arranca espectacular. Sé que mañana tenés un día medio largo porque te toca. O sea, hay algunas cuestiones protocolares y por ahí no pasás el cumpleaños que hubieras esperado, pero igual lo vas a disfrutar. Así que pasále hermoso. No, estoy feliz con todo lo que tenemos planeado. Aparte también es una forma de acompañarnos con mi marido. La vida es acompañarse. A veces toca una cosa, toca otra. Se cambian los planes, pero hay que hacer todo con pasión. Me parece que es por ahí. Bueno, impecable. Escuchame, ponele que caemos mañana tipo 11-2 en tu casa. ¿Te parece bien? ¿Cómo va a estar? Con pasta. Me muero, me muero, me muero. Llevamos postre. Gracias, Cris. Un beso enorme y pasá un gran cumpleaños y un gran fin de semana. Los quiero mucho. Es totalmente compartido. Beso enorme. Chau, chau. Un beso enorme y pasá un gran cumpleaños y un gran cumpleaños y un gran cumpleaños.